Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, aquí estamos con Gael, hola, mi abuelo, entonces ya como pidieron vamos a comprar 4 carritos de Hoggill, bueno vamos a ir, por aquí, todavía no me he encontrado, no, no, no sé, por aquí deberían estar los marcas Hoggill, aquí hay un Hoggill pero mira, no este no, es otro, 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 Hoggill, no hay Hoggill por aquí, 4, 4, bueno ya comió uno, pero agarramos pues 5 porque hay una caja de 5, entonces aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos ahí viendo si nos alcanzó porque viene en una sola caja, los 5 carros, entonces tenemos que ir a preguntar y ver cuánto vale, eso, es una caja de 5 carros, bueno vamos a buscar unos más, unos carritos más baratos, denle like si quieren, si este video llega a 200 likes compramos estas pistolas, bueno, entonces, bueno, entonces, y esto, este no es joven, no, no, pero, no, no, tienes que comprar este, no, ese no, vas a comprar, este como se llama, no, este no es joven, tiene que ser de Hoggill, si, Hoggill, de la marca Hoggill, porque, bueno, ya elegimos uno y vamos a mirar cuánto vale, si vale, si vale lo mismo, si vale lo mismo, lo compramos, si no vale lo mismo, no lo compramos, no, pero, pero, este video, este video, perdón si estamos locos, en este video, aquí, rodando por todos lados, pero no, bueno, ya vamos a comprar, estos carritos, cuando lleguemos a la casa, les voy a decir, los, si, pero cuando lleguemos, eso es mañana, el video de mañana, pero, cuando, 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 cuando lleguemos a la casa, va, abrimos los, carros, y vemos, todo, aquí hay un carro policial, y entonces, y les voy a decir, como se llama, cuando lleguemos a la casa, aquí en la casa, nada más que encontramos, cinco carritos, y entonces, estos, bueno, los que conseguimos, ahora, es momento, de abrirlo, déjenme la cámara, no me la pauses, cuidado con el dedo, ya hay, bueno, ya, empezamos, abrirlos, bueno, ahí viene el otro, el integrante del, yo lo muestro, 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 bueno, este, es, un carro, como que se llamaba, le damos al carro policial, porque yo no me acuerdo, como se llama ese carro, además, ni tiene el nombre, está buenísimo, Alfa Pursing, creo que es ese, bueno, ahí viene el integrante del video, mírenlo, yo también soy youtuber, este, este carrito se llama Max La Sabana, vamos a conocer este carrito, que creo que también es muy sencillo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero hacer, tranquilo, este, espera, espera, este es un, quítase Camilo, es un Honda Pelude, ahora Camilo, va a presentar los dos últimos carritos, los nombres aparecen aquí, vale, no, aquí, 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 aquí aparecen, bueno, ahí, este, este carro, es de Kaido House, mirenlo, se ve acá, donde se ve, ahí, este carro, este carro, este carro es, un Datsun, un Datsun, un Datsun, un 612, de Hot Wheels, si, ya sabemos, bueno, ahora, pásame, la otra camion, la camioneta Datsun, la que ya había hecho, miren, miren, estas diferencias, la del carro de Jean Paul, y la, y de mi carrito, Datsun, la camioneta Datsun, y otra camioneta Datsun, esta, esta, mañana probamos los carritos, y miren este carro, que se les olvidó, miren, pero este es el último carro, ¿cómo se llama? McLaren, McLaren, un Speed Club, McLaren, McLaren Speed, Speed, ahora, ahora les voy, voy a ir adentro, a mostrar el otro McLaren de Jean Paul, tengo un McLaren aquí, el McLaren como el que mostré ahorita, ahora se los muestro otra vez, bueno, ya abrimos todos los carritos, falta uno, ¿dónde está? esta, no es, no, 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 falta uno, no, son cinco, ah, sí, son cinco, bueno, ya estamos con todos los carritos completos, si les ha gustado este video, en la descripción le voy a mostrar el canal de este integrante, que se llama Camilo, hola, ¿sí? espera, bueno, nos despedimos, adiós, adiós, se nos botó el carrito muestra, adiós muchachos, adiós, 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 bueno, adiós, si les gustó, suscríbanse,